Tengo, tengo, tengo el alma, ritmo, 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 sabor Vengo de raza y de bailella, del campo de la vieja, del cambio a primavera Me ocupo hasta la esquina del mar y con hiriera, ardiente como el juego, soy sangre que limpiera Cando al aire, vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Tengo, tengo, tengo el alma, ritmo, 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 sabor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Tengo, tengo, tengo el alma, ritmo, 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 sabor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Tengo, tengo, tengo el alma, ritmo, 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 sabor Tengo, 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 vengo, 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 Gracias.